Buenos días mis amores, ¿cómo están? Yo súper bonita, súper emocionada, estoy ansiosa, estoy nerviosa porque ya comenzamos a arreglar, porque ya en esta semana salimos a la ruta, ya es hora de salir a divertirnos, ahí mis amigas, mis amores, les contaje todo lo que vayamos haciendo, todo, pero que les gusto Ya como verán, tengo el cuarto ya todo preparado, todo recogido, son cositas que tengo yo que asegurar para que no se me mueva. Ahora estoy en el proceso de organizar los closets del baño, todo lo del baño Estoy organizando ahí, pues son ropas que uso a diario, quiero recoger ahí arriba, quiero recoger todo esto aquí, organizar organizar, organizar esta parte de abajo e ir poniendo en forma, ya estoy pero súper emocionada, súper emocionada y contenta a la vez. Como pueden ver, tengo que aguantarme de una mano y trabajar con una mano por falta de que no tengo una pierna, pero yo lo hago, yo lo hago, todo. Siempre se puede Nunca decir no se puede, sí se puede Más con la emoción que tengo, de poder ya viajar, conocer nuevas amistades Entonces, quiero conocer varias personas, varios roteros en el camino Yo me siento, voy haciendo las cosas, voy viendo lo que me voy a quedar Siendo que lo que no me voy a quedar es que he ido botando muchas cosas, he ido sacando muchas cosas Para que, de esta forma, que me quede más espacio y estemos más cómodos Aunque la casa es grande, porque la casa es grande, se amplía Tiene su cuarto, este baño, tengo el comedor, ya los voy a ir mostrando todos paso a paso Espero que me acompañen en este viaje, espero estar todos unidos en esta comunidad, amigos, mis amores Entonces, ya veremos, veremos, yo estoy ilusionada, yo estoy ilusionada, ilusionada Espero que sí nos vaya súper, súper bien Y que tengamos muchas amistades en el camino Y conozcamos muchos lugares Mis amores, lo que estamos haciendo, ya para consentir nuestra hija Porque después no tiene quien le cocine Tenemos al señor preparándole una comidita, va a hacer un congrín Hacer los huecositos en el horno Y yo recogiendo, preparando Yo tengo el baño, tengo el cuarto limpio Ahora quiero Venir aquí Para mostrarles El closet El closet Ya tengo para la despensa Y aquí tengo, como les dije Mi protección Esta es Mi protección La de La de Pero No me la pongo mucho Me la pongo a veces Esta, esta es nueva Soy honesta No me la he puesto Le tengo miedo Pero Ese es el temor Espero que en el camino a lo mejor me de Ando De fuerza Para poder Usarla Hasta ahora Me manejo así De esta forma Y yo Sentada En mi centro Ya repararon unas cosas que me faltaban Y ahora me falta el interno de pego Mi nietosito Mi nietosito Mi nietosito Que me lo estoy cuidando Hasta el último día que me vaya Tengo los confines Tengo lo que puedo lavar ahí Y por acá Tengo despensa Tengo la máquina de coser Pues si acaso Un día Tengo que coser algo en el camino Despensa Y en el camino compraré Más cosas Así que mis amores Ya están viendo El adorado Bueno Aquí voy ahora Mis amigos Voy a Mis amores A limpiar el espejo este Voy a Tratar de limpiar este Por lo menos Ahora Entonces de ahí Después Limpiar el reservaje Que Como verán Tengo que subirme aquí Y Deje Bajo Y hago las cosas de mi lado Ay amores No es fácil Pero tampoco imposible No hay nada Hay que Hay que Tratando eso de vivir Vivir la vida armada Que se pueda Y darle ánimo a las demás personas Que tengan este mismo problema ¿No? No, pero Es una incapacidad Pero Si se dificulta Para mí Y Y cristalito limpio Y Miquitos ¿No? ¿No? Este Este representándolo a mí Jejeje Y ahora me voy a parar ¿Vale? 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 Aquí, me cambiando ahora, pero me sigo limpiando el otro cristal, y limpiar el televisor, también. Y, son todos los espejos que tengo aquí, en el suporte. Revisor. Yo no sé por qué, estando tan cerrado, no abro, mantengo con el aire. Siempre, hay una de porvos increíble. Ya, mis amores, por aquí, terminé. Después paso acá, aquí viene limpio, pero de todas formas, antes de irme, limpio. Y ahora voy para el pasillo. Ya tendrí que irme otra vez. Pongo tronco y se denme limpio. Esto, mis nietos, me lo tienen todo sucio. Lo limpio ahora, pero de todas formas, antes del viaje tengo que limpiarlo, porque al bebé le gusta mirarse en el espejo y poner mucha mano en el espejo. Pero por lo menos ahora, ya lo tengo limpio. Tratando, a ver, que antes que nos vayamos, se lo vuelvo a pasar. Ahora, después de esto, me tengo que limpiar este otro y el del baño. Y ahora sí, ya cuando estemos solos nosotros, ya, se me mantiene un poco más. Yo lo limpio con alcohol. La parte que desinfecta, me limpia muy bien. Esta parte, todavía me queda máscara ya, limpiar la cocina, limpiar el comedor. La parte del chofeo y el pasajero. Arreglar todo eso, sacar cosas que no tengo que llevar de ahí. Y ya. Lo que es calor. Y ya está listo, el salajito. Es lo mismo para el suco. Este es el suco. Pero bueno, adelante. Bueno, mis amores, ahora voy a hacer unas empanaditas. Vamos a ver cómo me quedan. Empanaditas de guayaba. Aquí estamos haciendo de todo un poco. Se hace de todo un poquito, un poquito de todo. Como pueden ver. Déjenme acercarlos un poquito más. Para que vean un poquito mejor. Ok, ahora sí. Seguimos. Cuando digo seguimos, me acuerdo a nuestro secretario cubano. Seguimos. Un saludo a él si un día me ve en este canal. Soy fiel seguidora de él desde Cuba. Y muy agradecida por todos los derechos cubanos. Santa Clara. Yo soy de Santa Clara. Yo vivo por la carretera de Camajonín. Bueno, mi familia. Ya llevo 43 años aquí. Es decir. Toda una vida. Ya tengo 64. Bien. Ustedes. Y vamos a hacer una empanadita ahora. A ver cómo nos queda. Buenas empanaditas cubanas. Buenas empanaditas cubanas. Queremos que no salga bien. con guayaba el que no es guayaba esto es lo que quieres ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? aquí me están supervisando porque a él no le gusta nada de lo que iba miren, así queda se me partió la cadena se me partió la cadena no, se me abrió y no sé cómo se refirzaron mucho ¿qué necesitas? ya está hecho, lo peor he hecho ya está hecho señores a esto lo pida no sé, pregúntale a mí si tiene queso crema También se le puede echar el queso crema Se puede echar el queso Y verdad que cuando uno es cocinero No lo dice que está bien que cocine Bueno señores Ahí está la otra Para que vean mis amores como queda Miren Ya después se fríe El que le gusta le echo un poquito de azúcar así de arriba Hay diferentes formas de hacer Entonces vamos a seguir haciendo empanadas Y enseguida regresamos Bueno mis amores como ven Sí bueno Ahora me falta esta parte de aquí adelante ¿Tran estas empanadas? Perseguir Eso para enseñarlas Bueno y aquí tenemos las empanadas Miren que bonitas Miren que bonitas quedan ¿Me gustan? Te hago para la próxima Que rica es esta ¿Verdad? Ya que tengo hambre Bueno ya como ven Ya la parte esta ya está arreglada Ya tengo mi matica adentro Ya el sofá está limpio Todo está limpio Todo organizado La parte esta aquí El chofer Ya está limpio Ya está ready Ya coge los palitos ahí Esto si cuando vaya a viajar Tengo que quitarlo de él Pero mi frutero que bonito Pero mi frutero que bonito Aquí tengo a ver el señor Esperando que yo termine de limpiar Ya solo me falta la parte del comedor Esta parte aquí Voy a ensalve Ya Ya mis amores Miren Ya el comedor limpio La cocina Ya lo que tengo ahí es que La verba concline Ya para llevármelo limpio Todo está limpio Cuarto Cuarto Dejos Solo me falta dos Porque ya no pude más Es el microwave La cocina El lor no No porque el lor no Yo nunca lo uso Y el refrigerador Darme una pasada Y el refrigerador está limpio Y lavar todo lo que es el gavetero De la cuchara Ya por aquí Todo ordenado Todo limpio Y ahorita les mostré La sala Ya tengo todo Ahí Esas cositas que están ahí Es porque se van a jugar a mí Bueno Ya Miren que bonita No hay nada como una casa limpia La verdad mis amores Me encanta mi casita limpia Bueno mi amor Es toda desperuzada Discúlpenme Pero bueno Porque estaba limpiando Estaba haciendo Estaba Todo Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado Si les gusta que les siga haciendo videitos así De cosas que yo realizo en la casa Es todo Dejenme en su comentario No se olviden suscribirse para que el canal suba El canal se llama Victoria la Viajera Y el otro canal se llama La Mariposa Viajera 2023 Así que con mucho gusto Espero que les haya gustado Los quiero mis amores Un besito Cuídense Muchas bendiciones Y Un like Bye Besos